Solo media hora. Va a estar triste esto, pero hay que darle. ¡Oh! ¿Cuál pinche control pro? ¡Uy, opa! Había una forma como para poner mi camarita, ¿no? A ver, pantalla. En lo que se carga, déjame ver si puedo ponerla... La pantalluca. Ajuste. Empezar. No se quiere, pero... Ahí estamos. Hola, hola. Aquí estamos con el buen Links, una vez más. En su travesía... hacia... Súbete, güey. Al final te subes. ¿Quiere morir o qué? Aquí vamos a hacerlo otra vez. Esto ya lo había hecho, pero... Piense que pensé que era... Como el... Ya estaba acostumbrado. Entonces... Valichetos. Yo digo que de acá no vale la pena que hagan nada. Mueren todos... Solamente decidir todo la jugada. ¿Verdad que no? Yo digo que lo principal... Está como por acá. Que somos sinceros. ¿Sí o no? Porque quitamos... Ciertas cosas. Tampoco por acá. No sé, yo opino... Que todo está por aquí. Aquí nos metemos. Esto se baja el agua. No se preocupa, no se va a hogar. Mil Links. Entramos al agüita. Y nos subimos aquí antes de que... ¿Dónde está el pincho boomerang? Aquí.